Nicolás Maduro fue electo como presidente en las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio en Venezuela, en una contienda donde superó al candidato de la oposición Edmundo González Orodian. A la espera de que se presenten las actas y de mayor reconocimiento internacional, se le consultó a Chuck GPT si efectivamente Maduro saldrá del poder. En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta herramienta no tiene la capacidad de predecir diferentes eventos y por eso sugiere que se mantenga al plazo de las noticias con la intención de que pueda obtener información actualizada sobre el panorama del país fronterizo. Ante nuestra consulta, remarcó. La situación política de Venezuela es muy compleja y dinámica. Nicolás Maduro ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su mandato, incluyendo protestas, crisis económicas y presiones internacionales, puntualizó. Sin embargo, predecir si saldrá o no del poder es difícil, ya que depende de una variedad de factores, incluidos el apoyo militar, la oposición política y la comunidad internacional, aclaró. Según información publicada por CNN en español, los presidentes de Brasil, Colombia y México tendrían intenciones de pautar un encuentro con su par venezolano con el propósito de referirse a las posturas relacionadas con crisis existente en suelo bolivariano. Se puede realizar una reunión de los tres presidentes con el presidente Maduro para expresarle sus proposiciones. Tener un diálogo dentro de la confidencialidad diplomática para encontrar soluciones y ahí van a determinar sus posiciones de pónalo. Sostuvo Luis Murillo, canciller colombiano. Sostuvo Luis Murillo, canciller colombiano.